Nunca sospeché Y hoy lo descubrí Que de otro estás enamorada No me imaginé Que yo para ti Solo era una de tus jugadas Demuestras muy bien Bien sabes mentir Que sos dama muy refinada Es lo que te crees Porque de eso tú Nenita si no tienes nada Estos cachitos no me lucen Yo me aparto del medio Para que tú disfrutes Con el tour de desenfrenos Sigue allá con tu amorcito Te veo entusiasmada Al perderte yo a ti No me pierdo de nada ¿Qué me pasó aquí? Que no detecté Lo que siempre vivías Haciendo Tu poca ansiedad Y tu simple amor Ahora sí que yo lo comprendo Sigue con tu rey Para que tú disfrutes Con el tour de desenfrenos Sigue allá con tu amorcito Te veo entusiasmada Al perderte yo a ti No me pierdo de nada No me pierdo de nada No me pierdo de nada Gracias.